Lo que tengo para mostrarte en este video análisis de tecnología de lanación.com de hoy es el equipo que el Ministerio de Educación va a estar entregándole a unos 240.000 alumnos de los últimos tres años de escuelas técnicas y agrotécnicas del país a partir de marzo a abril. Es lo que se conoce como una classmate, una movida importante de Intel y en este caso la licitación la ganó el fabricante local Exo. Tiene sus pros y sus contras, pero en total la impresión que me dio es muy buena. De hecho, traje mi propia netbook, una HP, para compararlas y ver que en muchos casos la HP sale perdiendo frente a este equipo. Vení que los vamos a ver juntos y sobre todo este. ¿Cuál es la principal característica de este equipo que terminó ganando la licitación del Ministerio de Educación? Primero, que es uno de los más rápidos. Tiene un Atom N450 de 64 bits a 1,66 GHz. ¿Qué significa esto? Es alrededor de 2,8 veces más lento que una computadora de escritorio. ¿Qué significa esto? Que es muy rápida dentro de lo que es las netbooks. La pantalla es de 10 pulgadas a una resolución un poquito más alta de lo que en general se ve, de 1024 x 600 pixeles. Viene con 1 GB de RAM, tiene 160 GB de disco, tal como la van a entregar a los alumnos y como se ven detrás de tanto Windows XP como un Linux. El teclado es el típico teclado de una netbook. Vas a ver también que a mi juicio es uno de sus defectos, pero en cuanto a lo demás, tiene Wi-Fi, tiene el sensor para usar como mouse aquí, tiene todas las conexiones esperables en un equipo de esta clase, desde Ethernet y tres puertos USB hasta audio y una salida para el monitor externo. Incluso tiene un lector de tarjetas y lo que es más interesante, luego te lo voy a mostrar, este equipo al revés que otros que son más caros, también tiene un slot para poner una tarjeta 3G. Además de ser completa, tiene todo lo que se puede esperar de un equipo de estos y un poco más, el equipo además es muy fácil de visualizar. Los indicadores aquí, incluso uno de batería, que ya se ha puesto naranja, y el teclado son todos muy fáciles de ver. Las teclas de función y todas las otras teclas, uno de los logros de esta netbook y de otras, por supuesto, no es la única, es la duración de la batería. La tuve dos horas y media haciendo cálculo de coma flotante, un cálculo que si el equipo no fuera más o menos confiable se hubiera colgado en algún punto, y el equipo solamente gastó en ese tiempo la mitad de la batería. Esto significa que fácilmente la batería de este equipo tiene que estar entre 6 y 8 horas de duración con el uso normal de escribir y tal. Otra de las cosas que me asombró de este equipo es que está fabricado de una manera muy robusta. La verdad que se lo ve muy bien fabricado, cero frágil. Te voy a mostrar la batería. Esta es la batería que le da tanta durabilidad. Ahora vas a ver que es mucho más grande y también más pesada que la de la HP. Y aquí tenés el slot para poner la tarjeta SIM de un celular para poder acceder a una conexión 3G. ¿Cuáles son los defectos de la Classmate? El primero es el teclado, aunque es mucho más fácil de visualizar que este de una HP Mini. Fíjate que el tamaño de las teclas claramente es distinto. Mientras este tiene un borde grueso acá, este equipo no lo tiene y en total es mucho más cómodo escribir con este teclado que con este. El segundo definitivamente es su tamaño. Es un equipo mucho más grande y más pesado que esta HP. Por supuesto, esto tiene que ver con también la autonomía. Fíjate que las baterías de la Classmate son mucho más grandes que las baterías de la HP. Ahí tenés la pantalla de bienvenida, donde podés elegir los dos sistemas operativos. También una buena decisión. Y a pesar de sus defectos, un teclado con teclas muy chiquitas y demasiado pesada para mi gusto, realmente es un equipo que me asombró. Le va a venir muy bien a estos 240.000 alumnos de las escuelas técnicas y agrotécnicas. Era hora que tuvieran algo por el estilo. Acordate que en el Canal Tecnología tenés también una muy buena nota de Pablo Fernández, con quien estamos evaluando este equipo en conjunto. Hechos por, o en conjunto con el Ministerio de Educación, para que tengan suites de estudio, como puede ser programas de física, o de química, o de idioma, o de matemática, o lo que los pibes vayan a necesitar. Tiene todos programas destinados a educación, por sobre todo. Tiene también navegación común, ¿eh? Sí, se puede comunicar con Internet. Se puede, por supuesto, está conectada con Internet. Tiene esta particularmente, creo que tiene un Messenger también, que los chicos lo usan mucho. La van a tener los chicos y la van a tener los docentes también. De modo que se pueda armar una red. ¿Va a decir que se puede usar solo en la escuela? No, la idea con este tipo de computadoras, igual que en el Uruguay, es que se usen en la escuela, se conecten a puntos de conectividad que se tienen que hacer en las escuelas, pero los chicos se los llevan a la casa. Esta computadora funciona también en la casa de los chicos. Vamos a decir, ¿se rompe, qué pasa? Si se rompe, salen, en teoría, según este plan del gobierno, con una garantía de tres años. Es decir, durante tres años... Cada una. Las computadoras están cubiertas. Hay un servicio de ser, un service para si se rompe algo físico o si se rompe algo de la programación. Ahí se tenemos en claro. ¿De quién es la computadora? ¿Del Estado a través de la escuela o de cada pibe? ¿Qué pregunta es esa? La Presidenta recién dice en la presentación de hoy que son de los chicos que se las van a llevar si terminan la escuela. Sin embargo, según los papeles del Ministerio de Educación, la compu es de la escuela. La tiene que cambiar texto. Entonces hay que ver bien qué dice el texto. La idea es que un chico o una computadora, esa es la idea. También decía, cuando termina de estudiar, cuando termina el ciclo de secundario, se la lleva. Hay que tener en cuenta que estas compus no están destinadas a chicos de escuela primaria, como pasó en Uruguay, por ejemplo. Son compus destinadas a chicos de escuela secundaria de años superiores, de tercer año para arriba. Esta puntualmente, que son las que corresponden a escuelas técnicas, de esas primeras 250.000 que empezaron a entregarse, son computadoras para chicos de escuela secundaria. Bueno, ¿y qué pasa si las pierden o qué pasa si se las roban? Mira, recién cuando la iniciábamos, tiraba acá abajo, esta computadora detecta si está conectada a la red de la escuela o no. Esta detecta. Esta detecta, cuando la encendimos en el estudio, detecta que no estás en la escuela. Te avisa. Puede estar en la casa del chico, no hay ningún problema. La computadora avisa. Mañana se va a conectar al servidor de la escuela y va a volver todo a cero. Pero, si pasaba cierta cantidad de tiempo, que puede ser un mes, tres meses o tres meses y un día, esta computadora no se conecta con una escuela, se bloquea. Se bloquea. Bueno, los primeros que les reciben son los pies de las escuelas técnicas. Sí, los primeros 250.000. Después viene todo el plan con las que deberán ser de aquí a 2012, que es un número realmente muy grande a nivel internacional incluso. Las primeras 250.000, estas, iguales a las que tenemos aquí en el estudio, ya empezaron a entregarse en marzo y en octubre deberían estar las primeras 250.000 entregadas. Bueno, digamos que este es el primer plan. Este es el primer plan. Y después va a seguir allá los grados inferiores del secundario. Bueno, ahí viene el gran cambio. El primer plan es el de, eh, plan de inclusión digital. ¿A ese plan corresponde esta compu? Este tipo de máquinas son máquinas que van a durar un tiempo. No es una máquina que quede obsoleta pronto. Ah, bien. Es una máquina que por el procesador que tiene nos va a permitir multitarea y usos diversos. Es decir, voy a poder desde trabajar con audio hasta multimedia, obviamente reproduce videos, obviamente navega en la internet. Bien. Así que estas máquinas tan pequeñas, la verdad que en prestación han crecido y mucho. Guille, dale un consejo a los chicos que la van a tener en una época, en un tiempo, no muy, muy lejano, la van a tener en su poder. ¿Cómo cuidarla? ¿Qué no hacer con la computadora? A ver, algunas cosas como elementales. Si bien todas estas máquinas tienen baterías de polímero, esto es, baterías que resisten mucho ciclo de carga, una cosa que es una pavada, cuando uno lo usa en la casa mucho tiempo enchufada, yo recomiendo no tener la batería todo el tiempo. Si la vas a usar 10 horas enchufada, por ahí la batería sufre. Insisto, estas son baterías más modernas que la de las Notebook de hace 5 años, 3 años, 4 años. Entiendo. Pero es una precaución que por ahí hay que tener. Después, en este caso, es robusta realmente. Sí, se ve que tiene el cuerpo. Y tiene esta protección para los rayones. Siempre las Notebook, o en este caso, tenemos acá también unas bisagras que son fuertes, siempre lo que hay que tener en cuenta es que no son equipos que uno tenga que andar golpeando ni tirando por ahí, ¿no? Es decir, tiene... No, no, son delicados, hay que tratarlos con cuidado. Tiene esa delicadeza. Cuidarlos del polvo, cuidarlos del humo. Esto también es una cosa que por lo general la gente no tiene muy presente. El humo también, mirá vos. El humo se mete, digamos, llega finalmente el alquitrán que hay en el humo del cigarrillo, llegan los discos rígidos y en un largo periodo, con una exposición muy prolongada, crea hasta una capa que tiende a dañar los discos rígidos. Si pensamos en las primeras computadoras que había, por ahí alguien que nos esté viendo que haya trabajado en el principio de los 80 con computadoras en un banco, esas computadoras estaban en una habitación y era como un monstruo donde tenían que tener tal temperatura, cerrado. Bueno, algunas de esas precauciones todavía son útiles. No exponerla a alto calor, no exponerla a polvo, pero insisto, creo que quien tenga esto lo va a saber valorar y va a saber que hay que cuidar.